Bienvenidos, les invito a revisar la historia de uno de los grandes cantantes de éxito de los años 50, 60 y 70 y que se ha mantenido en la actualidad gracias a sus composiciones y haber grabado una serie de canciones que se convirtieron en clásico de varias generaciones. Vamos a revisar la historia de Paul Anka. Paul Sergio Anka nació en 1941 en Ontario, Canadá. Fue uno de los primeros artistas canadienses en conquistar las listas de popularidad en el mercado norteamericano, específicamente en Estados Unidos, de acuerdo al resumen, al récord que lleva la revista internacional Billboard. Pero no solo eso. Una de sus primeras canciones rompió récord e impuso uno nuevo en Gran Bretaña, una canción que llegó a darle popularidad siendo muy joven. Comenzó a escribir canciones a la edad de 12 o 13 años porque quería ser algo más que un chico normal de la escuela. Sin embargo, sus primeras canciones, sus primeras composiciones no tuvieron un gran éxito. Más o menos como a los 11 años tuvo la inspiración para componer una canción para la niñera de sus hermanos menores. La niñera no le dio mucha importancia al pequeño poema que Paul le había escrito y de tal manera que él sintió que lo estaba despreciando. Invirtió mucho de su tiempo libre en las vacaciones de verano en escribir canciones. Además, tenía la intención de ser periodista. Un verano pasó un tiempo con un tío en Los Ángeles y tuvo oportunidad de conocer al gran director de orquesta Don Costa. A Don Costa le mostró los versos de la canción que había escrito para la niñera. A Don Costa le pareció que era una canción interesante y comenzó a hacer arreglos para que Paul pudiera grabar aquella canción. Poco tiempo después, salió al mercado uno de los grandes éxitos que se convierte en una canción insigne del romance de aquella época. Diana llegó a colocarse en el primer lugar en el Reino Unido, estableciendo un récord de permanencia con más de nueve semanas en la primera posición. Hubo cuatro canciones diferentes que habían estado también en el primer lugar con una larga permanencia. Esas canciones se sumaron a la marca impuesta por Paul Anka en el Reino Unido. La fama, el éxito, dieron como resultado diferentes cambios de sellos y anduvo deambulando por Buda, por Psy Records, hasta que logró establecerse cómodamente en United Artists o lo que conocemos como U.A. Music. Además de las canciones escritas para él, Paul Anka también es autor de uno de los grandes éxitos de Frank Sinatra, My Way, una canción que ha tenido muchas y variadas interpretaciones con diferentes versiones de artistas a lo largo de diferentes décadas. My Way es un éxito escrito por Paul que llegó a la fama en la voz de Frank Sinatra. La canción Having My Baby fue una canción que llegó a reafirmar la caridad que tenía él para componer y para llegar al público en el momento justo. El movimiento feminista en el mundo estaba tomando gran importancia y en la canción Having My Baby, él había puesto de manifiesto una relación donde la chica tuvo la intención de no tener el bebé. Sin embargo, él dijo, ¿qué manera de quererme te estás teniendo a mi bebé? Todos le van a recordar siempre por su inolvidable Diana, una canción que le rompió el corazón por haberse enamorado a muy temprana edad de la niñera de sus hermanos. Sin embargo, le sirvió para romper récords en el Reino Unido y llegar a colocar el primer número uno de su carrera musical en la revista Billboard. Nos vemos la próxima semana con otra historia, otra canción y, por supuesto, más de la música y los charts.